Buenas a todos mi nombre ya lo saben es tu serie esto un fanfic llamado qhps naruto tenía los poderes de goku black este fic no es turbio sino que para los fans de dragon ball pero si les digo algo yo creo que el creador se fumó un cigarro con leche y cola cao renuncia de derechos de autor la historia y naruto no son mías le dejos los derechos a masashi kishimoto y a marcó riba de neira 83 el cual me recomiendo este fic para su entretenimiento así que terminando con eso comencemos con el capítulo 2 asesinando al consejo y desertor nota mía este cap me encanta es lo que me gusta de osfic la muerte de los ancianos consejeros sigamos después de la humillación de naruto hacia monma vemos como minato le llamó minato nn naruto hijo porque le hiciste eso a monma naruto hacer que minato namikaze consejo aldeano 1 casi matas a nuestro héroe a nuestro mon más ama a nuestro dios naruto monma es su dios e que bueno que soy ateo consejo de aldeano 2 si maldito demonio naruto acaso estoy hablando con ustedes malditas ratas repugnantes con olor a culo koura cállate no puedes dirigirte de esa manera a los consejeros naruto jeje entonces no puedo decirles ratas inmundas omura silencio tendrás que darles todas tus habilidades a monma y natsumi consejo de aldeano si debes hacerlo pinche demonio de mierda naruto a en serio de repente naruto se teletransportó y apareció detrás del consejero civil que habló y le cortó la cabeza a omura con eso que das a no pudo decir nada más omura y koura ya que dos espadas rosadas clavo sus corazones naruto el mundo es hermoso pero ratas insignificantes y corruptas lo arruinan danzo sintió el miedo por segunda vez minato y kusina vieron con temor lo que hizo su hijo en segundos el consejo de los aldeanos intentaron huir pero terminaron muertos todos minato sabía que tenía familia y a naruto no le importó minato naruto cucu que hiciste mma mataste a mucha gente con familia y ese él le consejo de konoha naruto que paso relámpago amarillo naruto acaso te asustan no fuiste tú quien mató a miles y miles de sinovis y te da miedo esto eres un miedosito minato no es el puto punto tú n no eres naruto no soy tu hijo lo sé jajajaja nunca lo fui durante años soporte las palizas de esos hijos de puta del consejo civil ahora es esta será mi venganza hijo de la gran putísima madre minato no me dejas otra opción quedas desterrado y ahora debes ir a la prisión pobre minato ojalá se le caiga el jabón naruto a entonces me quieres arrestar jj y me expulsarás de konoha ok será divertido cuando me atrapes espero que me des peleas naruto uso la tel transportación sin antes lanzar un naruto destruiré la mitad de konoha kamekame a as naruto destruyó la mitad de toda konoha y minato salió y vio a naruto en el cielo nota mía el autor de la historia se mamo con konoha naruto escúchame bien minato namikaze el relámpago amarillo de konoha yo asesine a toda la mitad de tu corrupto pueblo haré este un mundo sin corrupción y diles a tus estúpidos hijos que si quieren pelear contra a mí deben entrenar duro porque los asesinaré jajajajaja minato se asustó y vio como naruto se fue minato entonces naruto era de la profecía mucha gente salió de los escombros pero muchos se dieron cuenta que sakura murió nata mía si y sakura murió a la verga con sakura si aquí pondré sakura porque no lo sé en esta teoría es muy malvada minato tendremos que estar listo para lo peor fin de cap 2 bueno chicos este es el final del cap 2 si dan apoyo seguiré con esta nueva serie yo soy duxer y hasta pronto chao chao